Mi querido Chonce Peda, puta madre, a ver, ¿qué pedo? Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estamos? Puta madre, todavía saltando del sillón, a ver, ¿sabes el cariño que te tengo, el aprecio? Me jacto decirte amigo, pero no mames, de verdad, de verdad, dije puta, cuando me lo tiraron, volteé con Laura, le dije, ¿qué pedo? Se cayó el chon, se va a levantar la chingada, o sea, vivimos la pelea muy intenso, pero ese knockout, y lo decía el pelón Gomis, Rocky se quedó pendejo, qué bárbaro. Porque además vino, el knockout final vino 10 segundos después de que te habías ido tú a la lona, o sea, y lo desconectaste con ese zurdazo, y qué pelea más difícil, sobre todo para ti, que sí tienes, o sea, tienes técnica, boxeas, este era un tirapiedras, y entonces era dificilísimo. Sí, no, ni planeada, creo que hubiera estado mejor, ni planeándola, pues uno nomás sueña en estar en este tipo de peleas, pero nunca lo planea, ¿no? Pero, ay caray, me tocó, y pues la verdad, siempre había soñado, pues ustedes saben, con las películas de Rocky, con todo eso, uno pues sueña estar en una pelea así, y me tocó. Chon, déjame decirte lo siguiente, además un rival, que si bien, y lo define el pelón, tirapiedras, sí, pero puta madre, también con unos huevos y una técnica, porque yo recuerdo varias peleas de él, entonces, te acuerdas que estaba con Freddy Roach, una de ellas es con Josh Taylor, de hecho, yo pensaba que este güey iba a ganar a Taylor, en la super serie mundial de boxeo, en la World Super Series of Boxing, pero, a ver, antes de irnos ya al knockout, porque creo que arrancamos al revés, platícame también los chingadas que tira este güey, porque te mandó a la lona, iba con todo, cabrón, iba por ti. Sí, el, 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 yo creo, sí pega duro, pero lo que más lo hacía letal, era que estaba tirando absolutamente todos los golpes, con todo. Ok. Entonces, a, a, eso lo hacía todavía más letal, uno como boxeador, pues sabe que vamos 10, 12 rounds, y se calma, empieza poco a poco, ¿no? Este muchacho entró a tratar de arrancarme la cabeza desde el primer round. Sí. Sí. Yo creo que más que nada ellos, el plan de ellos era, entre muchas cosas, intimidarme. Entonces, a, eh, pues, la verdad, sí, la primera vez que, que me tiran con, con golpe a la cabeza, y una experiencia diferente, y, y eso fue que cambiara todo el combate, porque yo también tiré a la basura todo el plan de pelea, y dije, no, 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 aquí nos vamos a tener que agarrar a golpes, va a ser una pelea de perros, casi, casi. Entonces, ¡ay, cabrón! ¿Qué tal, pelón? Es que así, es que así fue, es que imagínate, el primer round se va a 17, ¿no? Sí. El primer round se va a 17, luego, luego, 18, o sea, estaba complicadísimo. Y, y yo insisto, él, eh, como dice Chon, tiraba a dar, a matar, y además con todo, pero, pero sin una gran técnica, o sea, los, los golpes eran como si estuviera aventando pedradas, por eso el famoso, el famoso, el famoso mote de tirapiedras, que es un término muy boxístico, que, que, que difícil, o sea, porque a ti te enseñan a cubrirte rectos, jabs, ganchos, ¿no? O sea, uppers, y a mover la cintura, pero cuando de repente te llegan golpes que vienen como curvos, como si estuvieras lanzando una pichada, ¿qué difícil para ti? Sí, yo creo que, eh, si vieron, ya he mirado la pelea varias veces, como tres de las cuatro caídas que yo tuve, él me pegó acá atrás en la cabeza, fue como me desbalanceó, y a veces hasta me agarraba con el brazo. Sí. De, de, de tan, tan, de los golpes que estaba tirando tan abiertos y con todo, y, ah, pero pues, pero pues, mira, al fin del día, eh, eh, la verdad que como les dije al principio, ni, 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 ni pensándola hubiera salido mejor, ni planeándola hubiera salido mejor. Ni escrita, ni escrita, ni escrita, ni un guión para película. A ver, Chon, decía ya que el destripador, vámonos por partes, cuando, cuando caes en el primer round, eh, y, 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 y te vas 10-7, platícanos si se puede, quiero que la describas tú, porque es la pelea del año, y ojo, cuidado, que puede ser una pelea que sea hasta de la pinche década, fíjate, Chon, descríbenos cuando te vas 10-7 a la esquina, o sea, que decías, puta, qué pedo, o sea, seguramente había preocupación, aunque sabes que venías entrenando muy bien, pero, ¿qué pasaba por tu cabeza con ese 10-7? Sí, ya, ya, eh, desde el primer, desde que me tiró la primera vez, es donde cambió todo, eh, eh, cuando, cuando, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, estaba en el, en el, en la lona, dije, ah, caray, ahora sí que estoy en una guerra, eh, eh, sabía en la, desde que me tiró la primera vez, sabía que iba a estar en una guerra, y, y, pues, como te digo, yo creo que todo lo boxístico, se fue para el lado, y dije, vamos a tirar con todo, porque, pues, todas las peleas, en realidad, es, es todo o nada, porque tú, tú sabes que, que si uno pierde en el box, pues, te vas muy abajo, muy abajo, ajá, entonces, ya necesitas volver a, a hacer unas cuatro, cinco peleas para volver a llegar al título, y era todo o nada, y, y, pues, me tocó, ahora sí que, todo, ¿no? ¡Qué cosas! La, la cara pelón de felicidad de cuando recuerda la pelea, ¡qué bárbaro! Igual y nosotros. Bueno, oye, además, hay un, así como dice que, tres de las caídas fueron por, con el antebrazo que le pegó atrás, la tercera, afortunadamente fue rozón, o sea, esa te llega a dar de seco, pasó, te pasó zumbando y te dio rozando, esa, esa, cuando pasaron la cámara, la repetición en cámara lenta, yo no había visto el golpe te pasó a centímetros de haber sido un golpe seco y eso hubiera cambiado por completo toda la pelea no lo viste, evidentemente no lo viste nunca te diste cuenta de cómo sacó el golpe este loco no, esa que estás diciendo, creo que fue cuando yo lo tiré, entonces si lo miré mal, cuando yo lo tiré lo miré como con las piernas que se le movían entonces traté de ir por él a lo loco, sin guardia tratar de acabarlo y creo que fue la que estás hablando cuando me agarró y que me sentó sí, esa sí, ya la verdad es que ya por tu lado derecho pasa rozando tu cara o sea, a centímetros de haberte dado en seco aquí sí, cayó por centímetros él y de todos modos te desbalanceó porque como tú dices, me pegaba con el codo o con los antebrazos y eso es lo que me tiró sí, ajá estaba tirando con todo ya los dos a este punto los dos estábamos tirando había poca técnica cuando lo tiré en ese round que dices me le quise ir dije, no, pues hay que acabarlo porque estamos en una guerra y entre más rápido se acabe mejor y pum, me sientan entonces pues lo hizo muy interesante todo eso y nomás de verla todavía la verdad que sí estuvo estuvo muy muy emocionante Así es mi querido Chon ahí te perdimos un poquito el audio pero oye Chon ahora un knockout bien extraño porque a ver él de repente se queda como a tu lado y tú tienes que hacer entre óper y gancho como jalando la mano y un golpe finalmente bestial tú desde que lo viste ya caer sabías que se iba a acabar la pelea ¿verdad? porque se desmadejó literalmente Sí uno lo siente más que nada cuando el golpe ese lo sentí en toda la espalda en toda la brava cuando uno siente ya los músculos que todo agarras y que pegas en seco de esa manera es muy difícil que 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 se pare porque sí lo agarré totalmente en seco como te digo sentí toda la espalda los músculos de la espalda que 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 en seco pegó el golpe y y sí la verdad dije ojalá bueno espero que no se pare porque si ya ya le pegué con este marro ya no sé cómo le voy a hacer después de esto oye y bueno y a todo esto que sí fue gran pelea y qué bueno que ganaste así cómo está cómo está él porque la rodilla se le dobló horrible y el y el y el cuello igual golpeó muy fuerte está bien mira tengo la historia que me tocó también después de la pelea los dos fuimos al hospital y me tocó estar a un lado de él en la en la camilla al lado de él lo escuché hablando con el doctor entonces abrí la cortina muy buena pelea muchas gracias por la pelea hicimos estupendo los dos y espero que que estés bien y que todo esté bien y él me dijo lo mismo me dijo oh no muchas gracias a ti muy buena pelea y pues igual también esperaba que yo está estuviera bien y pues una experiencia bonita porque ya después de los de los golpes y después de de querernos arrancar la cabeza ya al fin del día ya cuando acaba todo obviamente yo quiero que él esté bien y él quiere que yo esté bien también claro no queremos con tanta desgracia ¿no? que ha pasado ya en el box pues obviamente no le decíamos nada a malo a nadie claro eso habla de de los así son los profesionales del box lo que hemos dicho tanto Ernesto que acaba la pelea y ya se abrazan y se toman fotos y pues ahí acabó todo ¿no? además por si por si querías hacerla más parecida a Rocky Rocky 2 empieza así él abre la cortina y está el otro junto a él sí que increíble oye además con decisiones complicadas contra el Sean Cepeda porque a ver en mi opinión hubo una caída que no te contaron a favor tuya en el segundo ajá yo también pienso lo mismo en el segundo round él se aventó como lo estaba haciendo ¿no? y le alcancé a meter un uppercut y se le fueron las piernas y se cayó no me la contaron pero yo pienso que sí era caída y ese round creo lo debería haber ganado yo al menos por uno o dos puntos sí completamente oye Sean Pelón déjame ponerle por favor unas imágenes al Sean Cepeda y en unos minutillos a ver si me permites platicar con la gente Sean porque te quieren preguntar pero mira quiero que me describas primero dos fotografías voy a poner obviamente la primera aquí porque creo que es importante que el mismo Sean Cepeda nos diga lo que opina esta es la primera en donde creo a ver si ahí la ves bien ¿no? sí muy bien descríbeme descríbeme este momento a ver ahí él va cayendo todavía como dice el Pelón va con la pierna muy mal foto de Mikey Williams por cierto describe la foto Sean pues mira ahí ya él ya va cayendo como sin sin fuerza alguna y yo creo que ya con una mirada de que de alivio y de de que acabo de salir de una guerra y que pensando y que creyendo que ya la pelea se iba a acabar muy bonita exacto muy bonita la foto de Mikey Williams te voy a poner otra también de Mikey Williams lo conocemos muy bien obviamente el fotógrafo oficial de Top Rank pero para mí hay otra todavía mucho más dramática que es la que le ha dado la vuelta al mundo fíjate ve esta foto mira esto por favor sí esa ya es como de preocupación ¿no? porque pues cae muy feo creo que no le pasó nada en la rodilla que también se mira que ahí la dejó toda pues obviamente ya inconscientemente él cayó y pues como dice como dice tu background y tu programa esa foto enseña que no puedes jugar boxeo no se juega completamente de acuerdo pelón que impresionantes fotos de Mikey Williams durísimo durísimo esta es la realidad de este deporte que así como tiene su lado romántico y que nos apasiona tiene un lado muy dramático que ahí debería de quedarse y no pasar de este drama a lo trágico sí pero es difícil ¿no pelón Chon? porque tuviste o sea una pelea de toma y daca ¿cómo prevenir eso? a ver pero a lo que voy es sí se quedó en el drama o sea nada más quedó en lo dramático y afortunadamente él está bien se vieron platicaron en el hospital y no pasó a lo trágico lo trágico es cuando hay un fin con esto cuando alguno de los dos pues ya no llega a su casa y pierde y pierde la vida eso es lo que hay que evitar pero esto que es tan romántico tan apasionable que de pronto llega el drama que es un knockout y hay que dejarlo ahí que no se vaya a eso a eso que es trágico afortunadamente así quedó en drama en drama sí mucho corazón miré después de mirar la pelea miré la la repetición ¿no? y la verdad le felicité a Timothy Bradley y a Osuna porque como que la pasión que le ponen a la narración ellos es esa hace la pelea todavía más especial ay se nos trabó anda en la carretera seguramente ahorita agarra el nuevamente el internet Ernesto ahí está ahí ahí está de regreso se nos había cortado un poquito Chon decías de Timothy Bradley y de Osuna excelente lo que están haciendo que le metieron está fallando un poco que le metieron a mucha opción y hacen la pelea aló aló ahí estás ahí estás ahí te escuchamos muy bien ahí estás ahí te escuchamos que le mete mucho amor pues el Timothy Bradley es mucha pasión y Osuna a la narración y incluso estaba diciendo Timothy Bradley que él siempre cuando peleaba él siempre le decía a su mujer mírame obsérvame mucho ahorita porque después de esta pelea no voy a ser el mismo hombre entonces todo ese tipo de pasión de narración que hacen hace mucho más especial la pelea creo y la verdad que gran trabajo ellos hicieron la pelea todavía más especial pues de lo que es coincido contigo pero se prestó la pelea para que hubiera una narración así porque en una pelea que está todo tranquilo y a paso lento y que de pronto nada más hay momentos muy cortos de explosividad pues no pueden apasionarse así la pelea fue de estar al filo de la butaca de principio a fin o sea de verla parado fíjate que ahora que ponías en la mesa pelón Chon no le recordó a momentos a Bradley Provodnikov sí sí definitivamente a mí me tocó vivirla en vivo esa pelea y wow pues también fue una guerra y fue algo impresionante también algo así tipo Rocky tipo como esta pelea la verdad sobre todo sobre todo los últimos cuatro rounds o sea la segunda parte de esa pelea fue una locura y es la que yo te decía Ernesto la semana pasada que tuvimos a su ex-man ayer sí que yo le quería preguntar nada más que se tuvo que ir yo le quería preguntar yo estoy completamente seguro que después de esa pelea Bradley no fue el mismo y dijo yo me voy este deporte si está ya muy rudo y para mi edad y demás ahí muere sí porque después se acordarán se acordarán Sean Pelón que en declaraciones y me lo platicó Bradley algún día él pasó casi una semana con muy poca memoria no se acordaba lo que había pasado y debo decir además con todo respeto para Bradley que para mí esa pelea no debió ganarla sí yo estoy de acuerdo estuvo muy dura sí estuvo muy dura yo yo fíjense que un comentario que les quiero hacer que hago antes de mi pelea el mismo sábado de la pelea antes de la pelea en la mañana yo me gusta ver muchas peleas dramáticas por lo mismo para que me para que me animen para para agarrar ánimos para agarrar coraje me gusta ver todo ese tipo de peleas que fueron guerras como la de Morales Barrera como la de Erwin Valero contra Mosquera Gatti Ward ándale me gusta ver ese tipo de peleas y me y siento que me que me 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 animan para para llegar a la pelea confiado oigan vamos a hacer una cosa que prácticamente nadie ha hecho hasta el momento que el mismísimo Sean Cepeda nos narra el knockout ahí tengo el pedacito del video y te voy a suplicar ahorita que lo pongamos que tú nos hagas favor de narrarla no no pero platícalo pues platícalo como tú lo sientas ahí va a correr el video Michon adelante no pues boxeando boxeando tratando de hacer mi juego y pues pum sale el golpe y y y y acaba la pelea fíjate fue fue 10 segundos después de que tú estabas en la lona esto es impresionante ahí está oh increíble saqué el coraje saqué el coraje la verdad cuando me tiró supe que iba a venir por mí a quererme acabar eso fue mi primer pensamiento dije ok va a querer ver por mí acabarme entonces esperé esperé el momento a que tiró el jab y lo alcancé a contragolpear y gracias a Dios ahora sí que la pelea se acabó exactamente chon mirando al futuro eh Josh Taylor por supuesto José Carlos Ramírez eh pide revancha eh también el sniper y la 140 no solamente por el talento que ya había sino gracias a ti por este knockout puta madre se pusieron como lumbre la 140 eh el sí ahora sí que sí yo lo que quiero son los ahora sí que los títulos no quiero dar nombres ni quiero ni quiero mencionar a Ramírez ya todos sabemos ahí en la historia pero en realidad creo que estoy listo y creo que me merezco ya ir por cualquiera de los cuatro títulos eh eh por la tercera por la tercera ocasión y vamos y estamos ahora sí que estamos más que listos creo que que puedo decir que voy a ser campeón del mundo totalmente de acuerdo Pelón ¿cómo ven las las 40 Pelón? este yo es que lo hemos platicado mucho o sea de las ciento o sea las 30 las 35 las 40 está durísimo o sea hay cualquier cantidad de talento está está ardiendo o sea y nada más son 10 libras de diferencia entre entre la la más chica que digo y la y la 140 ligeros a mí me gusta mucho a mí me me parece que es donde más 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 talento hay ahí nos escuchas mi querido chamba sí sí claro entonces mira dices que no quieres decir nombres pero la pelea de sueños sería que enfrentaras al ganador de Taylor y José Carlos Ramírez te voy a preguntar como analista no como deseo quién crees que gane de José Carlos Ramírez y Josh Taylor como analista de boxeo porque además lo conoces profundamente la miro sinceramente la miro muy pareja después de la pelea de Ramírez contra Apostol no no se miró un poco mal Ramírez no me gustó mucho cómo se miró entonces está muy reñida creo sinceramente yo creo que es un 50-50% no no podría decirte que yo sintiera que alguien va a ganar no es 50-50% sí porque además Pelón recordemos que él tuvo decisión mayoritaria en contra hubo una tarjeta que les dio empate cuando peleaste con José Carlos Ramírez y las demás fueron muy cercanas tú más que nadie sabes las capacidades de José Carlos Ramírez en el ring que creo que valdría la pena una revancha en 140 pero yo yo me atrevo a decir aunque nadie me lo preguntó yo sí veo favorito a José Carlos Ramírez no sé cómo la ve el Pelón el Pelón Gómez yo también es que yo también la veo muy pareja también pareja ¿cuándo es la pelea? no han dado fecha lo que sí es que ya la confirmaron ¿no, Chon? hablan 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 todavía no es nada confirmado como para enero febrero fue lo que yo escuché pero nada confirmado todavía oye pues tienes que estar ahí te decía que yo vi bien a Ramírez con 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 Postol eh híjole Taylor también está durísimo ¿eh? sí Taylor Taylor se ha mirado muy bien sí ¿sabes qué? Ernesto sí la veo 50-50 yo ahí les voy yo la veo 60-40 José Carlos Ramírez y les voy a explicar porque entiendo lo que dice el Chon Cepeda que se vio no espectacular con Víctor Postol pero Víctor Postol y va a sonar muy trillado es Víctor Postol es un hombre que es bien peligroso recordemos cuando unifica todo varios títulos de las con Crawford en la 140 yo creo que que Postol de verdad es un hombre que fue muy bien sinodal entiendo que no se vio bien platiqué con José Carlos después si me dice sí sentí que pude dar más pero a ver los últimos rivales donde se comió todos los jabs de Postol hubo varios rounds que nada más estaba tirando Postol si no si no me equivoco tragó todo si no me equivoco creo que que pelearon Postol y Taylor y se me hace que Taylor lo tiró en una o dos ocasiones en la pelea sí mira a ver Taylor entendemos perfectamente que es bestial o sea sabemos que es dominante que que finalmente a ver pues va con ese récord limpio público inmaculado pero yo creo honestamente que que sí hay cierta ventaja si por ejemplo José Carlos Ramírez que tiene todas las ganas del mundo de ese título se enfoca y no digo que no lo haga puede llegar en ventaja tú decías que si Postol y y Taylor habían peleado en mi entender creo que no no recuerdo la pelea ahorita no la ubico en tiempo y espacio pero ahorita me meto al tumbaburros pero a ver les decía yo creo 60-40 les voy a decir por qué el último rival de Josh Taylor no fue muy exigente se fue se va en un round y la escuela que se lleva José Carlos con Postol vale mucho o sea creo que siempre una pelea antes te marca un poco diferencia entonces no sé si si me pese mucho el ser mexicano lo que sea pero por ahí la veo 60-40 pero ustedes más pareja y bueno son 2-1 voy perdiendo sí yo creo es que es que sí está muy pareja o sea realmente si hubiera que inclinar la balanza ¿saben qué? si estoy si estoy confirmando que que sí pelearon Taylor y Postol Taylor y Postol bueno yo ahí no no lo ubicaba en tiempo y espacio pero hay que creer el que sabe que es mi michón creo que aquí ya estamos estamos chequeando ahí sí yo me acuerdo haber mirado la pelea y lo tiró en una o dos ocasiones pero ¿qué fue? hace año y medio ¿qué fue? si no claro espérate me agarraste ¿sabes qué? me agarraste en curva 2018 en 2018 pelearon perdón ahí yo reconozco me atonté estoy pensando en otra cosa me fui y sí ellos por supuesto dos veces lo tiraron dos veces lo tiraron lo mandó a la lona en dos ocasiones sí es más fue decisión unánime aquí estoy ya con esto y estaba el título plata en juego del Consejo Mundial de Boxeo ¿no? sí sí yo no la tengo presente tengo más presente la de Postol Crawford ah bueno ahí esa pasó también hace años esa sí fue hace como cinco o seis años si no es más yo estaba en Univision la cubrí para Univision oye querido Chon ¿te parece que le pudieras contestar algunas preguntas a la raza? claro a ver ahí te voy bueno la gente dice en Vital Taylor Postol 2018 a ver anda por aquí que por favor dice Pedro Núñez que no se achueco que le digas con quién se te antoja pelear si más con José Carlos o más con Taylor me gustaría pelear con más con Ramírez más con Ramírez a ver desde Argentina Matías Emanuel Santucho Díaz saludos Chon Cepeda gran pelea nos brindaste saludos desde la Argentina saludos saludos Argentina a ver hermanos saludos y bendiciones para el Chon felicidades por el triunfo pero solo un reclamo por la emoción hasta la cerveza tiré me dice que le debes una cerveza esa es la última que se debe caer de la mano dicen dicen algunos que hay que agarrarla más fuerte que la vieja pero no sé ustedes qué opinan dice Chon por fin te desataste como gran peleador sacaste la casa y vas por grandes cosas a ver los comentarios todos son muy favorables eres un peleador muy querido Chon y le voy a decir de esta manera un hombre que queremos mucho la familia del boxeo sin embargo a ver esta victoria este momento te hacía mucha falta y la verdad que bien merecida mano o sea explotaste sí y gracias a Dios porque sinceramente yo había pasado por muy mala racha en el boxeo con peleas cuando hace años cinco años cuando fui por el título mundial que perdí había pasado por muy mala racha y creo que hasta ahorita creo que esta pelea la verdad me hace creer que ha valido la pena todo me hace sentir que ha valido la pena y gracias a Dios hasta ahorita empiezo a ver frutos que que suave y que chilo que esté pasando todo esto imagínate pelón porque la carrera del boxeador no solamente es el ring son putazo y putazo yo sé y no voy a ventilar pero sé que eventualmente las oportunidades habían sido escasas Chon que eventualmente no se volteaba a ver mucho al Chon Cepeda un hombre que yo vengo siguiendo desde hace muchos años desde solo en aquellos tiempos con don Robert Alcaza recordarás pero creo que finalmente llega la oportunidad y conociendo lo determinado que eres esa no la vas a dejar ir no no ya ahorita estamos creo que creo a mis 31 años creo que estoy en mi mejor momento en el boxeo sinceramente mentalmente físicamente fíjate que bonito pelón 31 años la madre podíamos ser hasta su papá nada más nada más te llevo 21 oye te manda saludos Daniel López que le manda te manda saludos también doña Tere su mamá su esposa Janet están en Bakerfield California y te manda muchísimos saludos muchísima gente Chon saludos saludos a todos eso platícanos de tu sangre también mexicana por favor porque porque si bien tienes sangre californiana pero también sangre muy mexicana sí pues de papás de cachanillas de la tierra caliente los dos son nacidos en Mexicali y yo pues ahí viví los primeros 10 años de mi vida en Mexicali y pues ahí tengo a toda mi familia ahora sí que conozco como la palma de mi mano Mexicali vamos para vamos para allá en todas las fiestas mexicanas y nos pasamos muy bien en Mexicali estamos nomás a 4 horas de Mexicali así que en cualquier fin de semana nos alocamos y nos vamos para allá de hecho ya tenemos viaje para allá eso me gusta oye me dice la gente que te diga una de las frases que les gustaba mucho en solo busotecate que tengo que decir allá viene caminando el choncepedal cuadrilátero un hombre que no huele que apesta campeón del mundo ahí está oye dos cositas más porque no podemos dejarte ir y el pelón se ha comido las uñas hasta de los pies porque viene Lomachenko Teófimo como la ves en lo previo ahí miro ahí miro a Lomachenko ganando Teófimo es un boxeador que pega muy duro un boxeador explosivo y rápido pero él ha agarrado a los oponentes que duerme los ha agarrado de golpes así explosivos y con las manos abajo Lomachenko rara vez casi te podría decir que casi nunca baja las manos cuando se mueve los laterales siempre con las manos arriba entonces va a ser muy muy escaso que le vayan a dar un golpe que lo vayan a sorprender creo que boxeando Lomachenko lo va a hacer lo va a hacer para el para el 5 del 5 para arriba yo siento que lo va a hacer cuitear como lo ha hecho con muchos híjole perdón pelón que meta la cuchara rápido no sabes cuántas personas en esta semana me han dicho lo mismo que creen que Teófimo va a decir no más yo no lo puedo creer pero ojo me lo ha dicho el chon se peda varios analistas bien cabrones peleadores a ver tengo varias entrevistas previo a esto y eres la quinta o sexta persona fíjate pelón el chon se peda es la quinta o sexta persona que me dice va a decir no más Teófimo yo lo veo casi imposible por el orgullo de Teófimo pero también lo hizo Nicolás Walters lo hizo el mismo Rigondó y cuál otro por ahí que se me va que lo hizo también fue Marriaga fueron varios y seguidos fueron como cuatro seguidos imagínate pero a ver yo no veo a Teófimo diciendo ya me rajo yo tampoco no yo tampoco a ver chon por qué razón me impresiona porque varios expertos y al chon hay que creerle obviamente no es que no le crean el pelón en esto pero chon por qué por qué la ves así porque no lo va a encontrar porque se va a desesperar porque nunca le va a poder pegar o por qué razón sí exacto eso es lo que le ha hecho a todos yo pensé la pelea con el morenito de África ¿cómo se llama? Richard Comey no 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 Walters o algo ah Nicolás Nicolás Walters Jamaica Jamaica Nicolás Walters ese yo pensé que iba a ser una muy buena pelea contra Lomachenko porque pegaba como piedra y cómo venía y cómo venía entonces yo dije este sí no le hizo nada entonces lo hizo cuitear también a él yo creo que Lomachenko no va a estar ahí para que para que para que López pueda soltar o ni siquiera darle un golpe cuando López mire que no le puede dar ningún golpe es cuando el autoestima se va para abajo y la confianza se va para abajo y es donde creo que que Lomachenko lo va a empezar a golpear aquí y allá y sí yo creo que 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 sí que sí va a cuitear ya estoy en la esquina la van a parar o le va a decir ¿sabes qué? no me alcanzó me agarro los audíferos y el pelo porque me cae que no lo veo fíjense hoy en la mañana platicaba está en New Jersey todavía Teófimo y su papá y platicaba con Junior que le decimos de cariño al entrenador y el papá de Teófimo me dice a ver me lo voy a chingar en cinco rounds me dice están cagados de miedo el equipo de Lomachenko yo le dije bueno no sé si están tan cagados pero bueno él dice lo voy a noquear en cinco dice Ernesto es más si queremos noqueamos a Lomachenko en un round me pareció también un poco exagerado pero se la tiene que creer pero me cuesta más trabajo creer que Teófimo ya no va a salir de la pinche esquina pelón o sea no me lo imagino o sea yo respeto y obviamente Puchón tú sí te agarras a madrazos yo no yo soy actor y nada más el box es mi pasión a ver Lomachenko es una cuerda de serie que te admiramos mucho no vas a creer pero en mi caso somos noveleros 100% de sangre de corazón y la verdad que te he visto es un placer un honor estar platicando contigo no no por favor un placer dale abrazos a todos en tu casa por favor muchas gracias yo sé yo sé quién es Lomachenko yo sé que es un fuera de serie sé que no existe un boxeador y no ha existido un boxeador en la historia de este deporte que entrene como él lo que su papá lo pone a hacer a la hora de entrenar cómo mueve las piernas todos los ejercicios que hace para las piernas los ejercicios para los reflejos todas estas este pizarrón que le pone con foquitos para estar tocando cada vez que se prende alguno o sea es un gran boxeador creo que es el boxeador que mejor he visto caminar en mi vida en un ring los ángulos por donde tira donde tira golpes son impresionantes yo lo admiro muchísimo yo soy de los locos que le va a Teófimo que le va a Teófimo y que yo creo que va a sorprender al mundo además noqueando a Lomachenko yo pero ese ese soy yo que estoy loco no no al fin del día al fin del día la verdad todos somos locos quién sabe qué vaya a pasar yo también uno yo me he equivocado Garrafal en otras peleas que digo oh va a ganar esta persona pero ojo en jueves pasados hemos opinado no que no que vaya a cuitear Teófimo pero si hemos dicho qué pasa si se desespera porque eso puede ser algo muy real que no lo encuentre que se empiece a desesperar y a soltar tirapiedras como te estaba pasando a ti en tu última pelea o sea golpes que nunca que además tirapiedras a Lomachenko se va a morir de la risa o sea se va a mover de un lado y le van a pasar por aquí este qué va a pasar tiene la capacidad Teófimo de no desesperarse eso lo solamente lo vamos a saber el 17 después de los primeros 3-4 rounds se va a ir marcando más o menos para dónde se va a ir la pelea a lo mejor nos nos sorprende Teófimo o a lo mejor decimos no puede ser que Lomachenko hasta este güey que es un boxeador explosivo y que tiene trinito tolueno en las manos porque además él noquea del sabor que quieras con la derecha con la izquierda curvo recto como tú quieras hasta de reversa tira hasta de reversa tira putazos exacto a lo mejor a lo mejor pasa y se desespera el güey y no es que el Lomachenko pegue muy fuerte pero cuando es muy constante que te estén pegando pues no hay quien quiera estar ahí o sea nada más estar poniendo la cara en calidad de cache atrapar golpes con la cara pues no creo que quiera no creo que pase y con los huevos que tiene Teófimo y su papá no creo que digan ya güey ahí muere vámonos a la casa no creo no exacto lo que sí es que va a estar muy interesante eso sí va a estar ahí vamos a estar primera fila para verla oye a ver así como Cázares quiere la pelea con el Canelo y es para lo único que se volvió profesional Teófimo desde que es profesional lo único que quiere es pelear con Lomachenko es increíble les voy a decir algo hoy que platicaba y les va a encantar esto porque inclusive no he publicado ni la entrevista le preguntaba yo de la técnica de entrenamiento de Anatoly Lomachenko que también tiene a Uzi que ganaron dos medallas de oro en olimpiadas en distintos ciclos obviamente pero le preguntaba yo al papá de Teófimo le dije oye y no les preocupa usted la inteligencia cómo entrena el IQ boxístico si me van a ver el término me dice son mamadas aquí son putazos así me dijo perdón me dice yo a mi hijo le enseño a romperse la madre esto es boxeo que esté agarrando moneditas y casi casi diciendo niñerías de eso me vale madre dice esos son mamadas pero yo creo que hay que respetar ese IQ boxístico de Lomachenko a ver es un cabrón fíjate Chon fíjate Chon fíjense la manera que lo entrena es única y ahí está el resultado fíjense el Chon sabe que desde hace un chingo de años venimos diciendo no puedes jugar boxeo narramos en solo boxeo Tecate he entrevistado a infinidad de boxeadores puedo decir que casi todo el mundo del boxeo el único que cuando le dije que opinas que no se puede jugar boxeo me dijo no, no estás equivocado el único que puede jugar boxeo soy yo yo juego con mis rivales y créanme Lomachenko no es arrogante ¿cómo ves Chon? ¿cómo ves Pelón? Lomachenko me dijo no, no, no yo sí puedo jugar boxeo Pues lo ha demostrado lo ha demostrado hasta ahorita lo ha demostrado pero creo que sí se va a topar algún día con alguien que le dé pero se me hace que no va a ser el 17 este no sé por qué ¡Ay cabrón! eso me gusta pero además como tú sabes tú sabes Chon que va a tener que entrar a la guardia o sea a la distancia no va a poder boxear a Teófimo y al entrar se va a llevar de pronto uno o dos golpes quizás no secos y quizás no contundentes y explosivos pero por ahí se puede llevar uno que le afloje así como cuando entró directito con Linares y Linares lo sentó Teófimo es mucho más rápido y mucho más fuerte que Linares o sea le puede pasar todo puede pasar ya en un ring sí 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 definitivamente yo yo tenía pensado boxear a 10 rounds ganar la pelea muy fácil y mire y mire lo que pasó qué cosa qué cosa qué cosa oye Michon pues yo sé que tienes compromiso familiares están los festejos todavía ¿cuándo vas para la baja? ¿por dónde vas a andar si se puede saber? a Mexicali voy el 31 de octubre es el mero cumpleaños de mi abuela mi papá le dice por eso le dice bruja y todo el tiempo pues vamos a festejar allá a Mexicali llegues de Mexicali y ahí vamos a estar festejando primero Dios el 31 de octubre no hombre pues te agradecemos hay el sábado Ernesto puedes ir sábado 31 vamos no voy a estar en Texas ah claro no hay combates ya de aquí en adelante el 31 el 31 es Leo Santa Cruz contra exacto por cierto a ver dime Chon si estoy loco yo creo que se van a chingar a Yerbonta Leo Leo es mucho más peleador que Yerbonta Yerbonta pega pero voy Leo a ciegas igual obvio si no o sea es mucho más completo o no si si no yo yo estoy yo estoy con Santa Cruz incluso yo les parrimie estoy 100% con Santa Cruz ojalá ojalá deseo todo el éxito y pues ojalá claro que se puede como estamos hablando todo puede pasar en Oxeo y pues Leo es mexicano y tiene corazón y es muy bueno es muy buen boxador es más Chon yo te pregunto algo en corto y perdón ya te va a robar otros dos minutitos pero tú que hiciste sparring con Leo y yo que le recibí chingadazos en un peto ¿qué pedo con la pegada de Leo Santa Cruz? ¿cómo pega de fuerte ese cabrón? sí ahorita está pegando muy fuerte nunca le habías perreñado pero está pegando muy fuerte durísimo muy tira mucho golpe entonces claro claro se está preparando muy bien y qué bueno qué bueno porque tiene un gancho al hígado dibujado no hombre y la sangre que tiene el papá venció al cáncer al coronavirus no, no está cabrón el papá y eso lo tienen los hijos claro vas a estar en Texas ¿sabes quién también cumple años el 31? ¿quién? este cabrón ah mira Camilo Camilo cumple un año el 31 no hombre pues hay que hacer party así es Michón oye Michón pues muchas gracias por tu valiosísimo tiempo perdón que nos excedimos en minutos pero puta madre es un deleite platicar contigo carajo gracias por tenerme aquí como le digo es un honor estar aquí y hablando con con gente que admiramos tanto no hombre al contrario eres muy bien correspondido qué peleón qué peleón me hiciste gritar este bueno hasta mi pobre perro se asustó cuando lo tiraste ya que lo vi caer ya noqueado no sabes el grito que pegué fue una gran pelea y si como dije cuando empezó el programa si ustedes pensaban que las peleas de Rocky no existían en la vida real aquí está una exacto muchas gracias te pido un mensaje para la raza y te manda saludos tú sabes que que yo le debo todo a mi vieja soy super mandilón mi Laurita preciosa que algún día te conoció vio la pelea conmigo también se comió todas las uñas te manda saludos pero yo te quiero rogar que por favor le mandes un saludo a la raza y que me enseñes la mano con la que noqueaste a Varanchica para que vean está inflamada está un poco inflamada todavía un saludo a la raza un saludo un saludo a todos los fanáticos del boxeo a todos los fanáticos de no puedes jugar boxeo tengan muy en mente el nombre de José John Cepeda porque si Dios quiere vamos a ser campeones del mundo primero Dios Dios te bendiga figura cuídate mucho muchas gracias bye bye gracias si te gustó nuestro contenido suscríbete a nuestro canal de YouTube y si no te gustó también no puedes jugar boxeo y si no te gustó y si no te gustó y si no te gustó